Buenos días, ¿se escucha? Es que con la mascarilla es difícil, pero bueno. Quiero informar que hace unos momentos pedí al presidente de la mesa directiva que se pusiera a votación hoy mismo mi iniciativa para que los sujetos, las personas que estén bajo investigación por ofensas de índole sexual no puedan ser candidatos a ningún puesto de elección popular. Esta iniciativa la envié la semana pasada y además envié una carta a cada uno de los senadores de Morena solicitándoles que en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer pues esto fuera votado de inmediato. Ningún senador de Morena me respondió, ninguno, por lo que pues asumo que el tema no les interesa. Así que hoy insistí aquí en el Pleno pidiendo que esto pasara a votación de inmediato y me contestaron que iba a pasar a comisiones, pero ya pasó a comisiones. Así que si la bancada de Morena tiene voluntad política, si la bancada de Morena quiere, hoy mismo podemos votarlo. Si la bancada de Morena quiere, podemos votar esta iniciativa el próximo martes. Voy a tener que seguir insistiendo porque la respuesta, el silencio es una respuesta y el silencio total que he tenido de Morena es que no quieren ni poner a votación esta iniciativa que prohibiría que quienes son investigados por ofensas de índole sexual no puedan ocupar cargos de elección popular. Yo seguiré insistiendo y lo que quiero es que la gente sepa que Morena se opone a que votemos esta iniciativa. No está como yo lo estoy proponiendo. El abogado constitucionalista que está encargado de mi oficina hizo un estudio y con base en ello presentamos la iniciativa. Y necesitamos que se apruebe aquí y que pase a los congresos de todos los estados para que ninguna persona que haya ofendido sexualmente a otra pueda ser postulado a ningún cargo de elección popular. Necesitamos que cada estado de la república también lo haga. Pero Morena no quiere. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que usted propone y lo que ya existe en los enemigos por los maravos? Aquí es violación, estupro, otros tipos de acoso y es mientras estén sujetos a investigación. Me han preguntado que eso violaría la presunción de inocencia, pero hay que pensar en el bien común. Por ejemplo, es el caso de Félix Salgado Macedonio. Ahorita, si esta iniciativa ya estuviera aprobada, él estaría incapacitado para ser candidato. Y como están las cosas, no está incapacitado. Esa es la diferencia. Con mi iniciativa, Salgado Macedonio, no podría ser candidato. ¿Y cómo va a ser la inminente constitución de Félix? Pues yo creo que esta iniciativa precisamente se puede llamar ley anti-Félix para asentar un precedente. Claro que si la votamos ya no le va a afectar a Félix Salgado, pero sí, para las próximas elecciones, ya ninguno que esté en la situación de Salgado Macedonio podría postularse a un cargo de elección popular. Me sorprende que después de la sesión de ayer, en donde, si ustedes la vieron, pues los senadores de Morena hicieron una exaltación en defensa de la mujer, me sorprende que haya esta incongruencia, porque no quieren someter a votación la iniciativa que yo tengo. Entonces hay una hipocresía por parte de los senadores de Morena, que ayer se rasgaban las vestiduras en defensa de la mujer, pero no quieren aprobar, no quieren ni poner a votación mi iniciativa. Entonces eso, pues yo quiero, como Morena es la mayoría y no lo ponen a votación, quiero que al menos la gente sepa por qué no pasa esta iniciativa. Es porque Morena no quiere, porque Morena está apoyando a personas como Salgado Macedonio y sin esta iniciativa corremos el riesgo de que otros en ese caso sigan postulándose a cargos de elección popular. No tenemos las preguntas necesarias, senadora. Muchas gracias.